Bueno Iago, primera jornada, primer gol, ¿cómo te has encontrado? Pues bueno, la verdad que muy bien, en la primera parte tenía una marca casi de mano a mano, tenía un hombre encima todo el rato, Antonio Blanco iba al medio campo, seguía conmigo, me ponía de delantero, se ponía de central y bueno, creo que no hemos sabido encontrarme, sobre todo en esa primera parte o ese casi 10 para 10 que nos proponían ellos, sin poder participar yo, sobre todo en la triangulación o en el principio de la jugada y bueno, después en la segunda parte creo que con los tres cambios del míster hemos estado bastante mejor, jugando en campo rival, hemos tenido varias ocasiones para marcar gol, también la primera parte esa del bar con tazos, pero bueno, contentos sobre todo por regalarle a la gente, han seguido creyendo hasta el final con nosotros y poderle regalar estos tres puntos. ¿Cómo has encontrado el equipo? ¿Cómo afrontáis esta temporada? Pues bueno, sobre todo con mucha alegría, ya lo dijo el míster, vamos a ser valientes, alegres, tratar con mucho mimo la pelota, jugar en campo rival, tendremos días malos por supuesto, pero siempre, como te digo, siendo valientes, viendo hacia adelante, ser protagonistas sobre todo con balón, partidos muy abiertos y este es el Celta que vamos a ver y que vamos a disfrutar a lo largo de la temporada. Primera jornada, una banca bala y dos llenos, la afición completamente volcada, ¿cómo la habéis sentido? Bien, sobre todo en esos momentos malos, como te digo, quedando 20 minutos, hemos tenido el gol de Willi, hemos seguido apretando con la gente, hemos tenido un fallo, creo que fue casi de mano a mano, hemos apretado con todos los dientes, con todo, y bueno, es muy precioso volver aquí a Balaidos, otra vez el estadio lleno, apoyándonos, y bueno, el viernes otra vez, bendita locura que sea esta. Bueno, Iván, en primer lugar, para Victoria, ¿cómo valoras su encuentro? Muchas gracias, pues como valoro, pues estoy muy contento por este resultado, como se deu, que al final dimos ya vuelta a un partido que se nos puso justo arriba, y bueno, pues el equipo está muy contento y se ha deseado llegar al siguiente partido. Por la tu parte, con dos actuaciones destacables, con dos mans a mans, ¿cómo te atopaste? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo trabajo a diario para que las cosas salgan bien, bueno, pues o se salió de cara y hay que valorar, claro, al final, yo centro menos que puedo controlar, adestrar de la mejor manera posible, e intentar dar a miña mejor versión nos partidos. Pues como sentiste de eso, ¿se ha un calor la afección aquí en a Balaidos? Bueno, a afección, una vez más, debo a cara, animo unos en todo el encontro, que es algo necesario para nos, bueno, gran parte de esta remontada fue gracias a eles. En primer lugar, enhorabuena por la victoria, y enhorabuena también por ese debut en Liga, ¿cómo te encuentras? ¿Estarás contento, no? Sí, muy contento por el debut y sobre todo por la victoria del equipo. ¿Cómo has encontrado al equipo? ¿Cómo lo valoras? Bueno, la primera parte nos costó un poco encontrar las ventajas, luego en el descanso ya nos dieron la charla para mejorar lo que hemos hecho mal, lo pudimos llevar al campo y por suerte llevarnos la victoria. Y de cara a la temporada, ¿cómo planeáis esta temporada? ¿Cómo la preparáis? Pues haciéndonos fuertes en casa, que eso es lo más importante, con la afición que tenemos, que nos ayudaron desde cuando las cosas iban mal y gracias a ellos hemos podido remontar y nada, luego fuera, pues hacer buenas actuaciones y poder aspirar a lo más alto. ¿Cómo has encontrado, como decías, a esa afición, que hoy llenaba balaídos para que en esta primera jornada apoyaros y animaros para lo que queda, tanto hoy como para lo que queda ya del resto de temporada? Sí, pues una respuesta de la afición magnífica. Cuando las cosas iban mal, pues nos ayudaron, siguieron ahí y gracias a ellos, pues le hemos dado esta victoria y esperemos que sean muchas más. Gracias. 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 Gracias.